El terremoto parecía medio raro esa advertencia y las empresas promocionaban el fracking diciendo que había una posibilidad, una probabilidad de desarrollo, progreso, trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hubo ocho trabajadores muertos en pozos petroleros y también lo que estuvimos viendo durante todo el año pasado es que Neuquén es una provincia que depende cada vez más. Bueno, soy Mariana de Viernes por el Futuro y también del Comité Ambiental de Estudiantes de la Uncuido y nada, nos reunimos acá este 25 para hablar sobre el acuerdo porcino pero también problemáticas locales que no sucedían como el acuerdo, como la educación ambiental y como el fracking. ¿Qué es esto del Viernes Libre? ¿De qué se trata un poquito esto? Que surge como una iniciativa de jóvenes, de todo el mundo, digamos, que se empieza a replicar en Argentina. ¿Qué significa hoy esta juventud tan movilizada? Claro, Viernes por el Futuro nace en plan de faltar al colegio todos los viernes porque falta de acción climática en un país en donde supuestamente es desarrollado pero era muy subdesarrollado en tanto cumplimiento de problemáticas climáticas y acciones climáticas. Entonces surge en faltar todos los viernes hacer huelgas climáticas y se va esparciendo alrededor de todo el mundo porque se entiende la cuestión climática como algo global, que impacta primero las comunidades las comunidades más vulnerables y más vulneradas y luego a los países desarrollados por cuestiones obvias. Pero nada, acá en Argentina surge, siendo un país no tan desarrollado, pero sí que surge también como en acompañamiento a asambleas que era como, es el principal foco en realidad de activismo ambiental. Y nada, acá en Mendoza lo estamos resignificando mucho, teniendo debates políticos y realmente formando un grupo muy lindo. Hoy convocamos a una charla abierta y también repartimos panfletos sobre el acuerdo porcino. También hablamos sobre el fracking y también hablamos sobre educación ambiental. Por último te pregunto, estamos en una época de elecciones, se vienen los pasos. ¿Cómo lo viven ustedes en cuanto a las propuestas que hay en lo medioambiental? ¿Qué discuten como juventud y qué observan? ¿En tanto viernes por futuro, comité ambiental o yo misma? De donde vos quieras, digamos, lo que les va surgiendo como pensamiento, digamos, discusiones dentro de la juventud. Es que estoy en viernes por futuro en donde hay una diversidad de opiniones, en donde hay gente izquierda, gente peronista. Y también estoy en el comité ambiental en donde la mayoría de la gente es de la izquierda, PTS o MST. Juventud que me rodea alrededor de la secundaria es una juventud política con miedo a la política porque cree que es algo que es dueño la adultez. En mi colegio, en mi contexto. Después, en la militancia hay una diversidad de opiniones. Por lo que te conté que recién que había agrupaciones tanto de izquierda, hay debate y hay mucha hostilidad horizontal, claramente. Ayer se dio justo un debate en la multisectorial en donde una mujer de izquierda le contaba a una mujer, o sea, le decía cuidado con el Partido Verde porque es una colectora del PJ. Y surgían temáticas, y surgían esos debates políticos de ese estilo. Que son necesarios, la verdad. Y que me parecen necesarios para realmente construir una política realmente consciente y popular y que no nos creamos todo lo que nos dicen. Resumidamente, ¿por qué le decimos que no al acuerdo por sí? Por el ambiente, sabemos todo el daño que le hace al suelo, al agua, a los animales, o sea, a las especies animales. Después, por la salud, sabemos lo que le va a hacer la producción a las comunidades que estén cercanas ahí. Y por el cambio climático, por las gasas de infecto invernadero y también por todo lo que es social respecto a las comunidades que vienen cerca y respecto a lo que nos va a impactar el cambio climático y todas las consecuencias que nombré recién. Los emisorios, más que nada, se tratan en basureros petroleros. Eso es lo que contaba Julia recién que estuvimos investigando hace algunos meses con Observatorio Petrolero Sur, con Taller Ecologista y bueno, de mi parte...